Hola, estimada teleaudiencia del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy Víctora Mápez, directora de Jardín Rosario Vega Peñalosa. El propósito de este video es socializar las actividades que nuestra institución está realizando desde la dimensión pedagógica en el marco de esta pandemia. Este evento acontecido irrumpió abruptamente en nuestras vidas, provocando grandes cambios en todas las dimensiones de la realidad. La educación como parte de esta no quedó exenta. Es entonces que nuestra institución, al igual que el resto de los niveles de la educación, se dio la obligación de realizar importantes cambios en todo lo que tenía programado y planificado para este ciclo electivo 2020. Sí, o pensar en otras actividades, ya no a desarrollar en el contexto ámbico, sino a realizarlas en el ámbito familiar de cada niña y cada niño de nuestro jardín. Muy cortamente iniciada el tratamiento social, la institución comenzó a subir las distintas propuestas a través del Facebook de nuestro jardín, como así también a través de la página de la universidad ofrecida por intermedio de la Secretaría de Bienestar. Estas actividades tienen como objetivo constituir un vínculo iniciado en las primeras semanas de clases entre niñas, niños y sus docentes y mantenido ahora de manera virtual. Todas estas propuestas están construidas en el calor del espíritu colectivo. Todas están pensadas para niñas y niños de nuestro jardín, trascendiendo salas, niveles y turnos. En un comienzo, las propuestas fueron de docentes individuales o de docentes por nivel, posteriormente ensambladas entre áreas o áreas nivel, y actualmente derivan unas de otras consecutivamente unidas por un hilo conductor. Todo esto es posible gracias al trabajo en equipo de un grupo de 10 docentes de sala y 5 docentes de áreas especiales, que permanentemente están pensando y trabajando para realizar propuestas diversas, creativas, originales y de producción propia. Estas actividades consisten en actividades lúdicas, artísticas, rimas, cuentos, poesías, adivinanzas, bailes y canciones. Todas estas actividades también tienen el objetivo del disfrute del niño y la niña con sus familias al realizarlas. Todas ellas también respetan la heterogeneidad de las realidades familiares de nuestras alumnas y alumnos. Se contemplan también posibilidades, disponibilidades de tiempo en el marco de tanta complejidad. Los fines de semana, como otras llegadas a las familias, se ofrecen textos reflexivos, acompañados o no, con videos recreativos. A partir de 15 de abril, con motivo de los 45 años de existencia de nuestro jardín, comenzamos un ciclo radial que se emite en la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 97.7, los miércoles y los jueves, en un horario de transmisión de 11 y 18 horas, respectivamente. El micro de los miércoles está destinado a los adultos y el de los jueves a la población infantil. Participan de este micro todo el personal, docente, equipo de orientación o directivo de nuestra institución, pero también, con motivo de la conmemoración de nuestro jardín, tenemos invitados especiales que son ex-docentes de nuestra institución. Es importante destacar el acompañamiento del equipo de orientación o de institución conformado por la psicóloga, la psicopedagoga y la licenciada en filosofía, y el equipo de gestión formado por la vice-directora Liliana de Amo y quien les habla. Nuestra institución es un espacio educativo para las alumnas y estudiantes de la carrera de nivel inicial. Por lo tanto, hemos establecido contacto con sus profesoras de práctica para que estos estudiantes tengan la posibilidad de tener un acercamiento virtual a la institución a través de videos, de entrevistas virtuales y el acceso de todo el material ofrecido a nuestras alumnas y alumnos. El jardín está vacío, pero está acompañado desde otro lugar, por docentes, equipo de orientación y directivos que trabajamos desde nuestra casa. Esto se logra a través de comunicaciones diarias y de reuniones semanales, en las cuales se informan las novedades institucionales, se piensan en acciones futuras, como también se otorgan los lineamientos pedagógicos para futuros proyectos educativos. Esto último a cargo de la psicopedagoga de la institución. En nombre de Jardín Rosario Viera Peñalosa, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Río Cuarto por brindarnos sus medios para que nuestra oferta educativa en estos momentos tenga mayor alcance. Quiero agradecer también a la Radio de Universidad, que nos posibilita la emisión de este micro radial. También al canal de la Universidad, que a través de la difusión de este video, nos permite socializar nuestra oferta educativa y propuesta. Agradezco el tiempo dispensado. Y me despido con el anhelo de un pronto regreso a nuestro espacio laboral y un cálido y afectuoso reencuentro con las familias de nuestra institución y con nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Muchas gracias.